¿Estás grabando? Y... ¡Ey! ¡Qué onda! ¿Cómo están suscriptores? Estoy aquí de nuevo poniéndoles gorro Ya no diré que soy guardadí porque no sé si me cambié el nombre del canal pronto Como ven, estoy vestido bien cholo, bien malandrote, pero pues... Estoy en prisión, es por algo, bro Va, ¿qué hay que hacer? No, vamos a chocar Va, hay suficientes policías para ponerles gorro, bro Vamos a alargarnos de inmediato, vámonos Espero que no haya ningún policía campero aquí en esas alcantarillas, brother Hay veces que se esconden aquí Y esperan hasta que salgas, eh Y está gacho porque de repente se te pone el mono todo tieso Acá así como pata de perra calambrada Y es que te acaban de disparar con el Taser, bro Eso sí está muy, muy cañón Va, vámonos hasta aquí Vamos a agarrar este carrillo pedorro Ahorita vamos por las armas Y... Va, y vamos por la Suburban, ¿sí? La Suburban es mi camioneta favorita del juego No sé por qué, pero me gustó mucho el estilo que le puse y así Me encanta esa maldita camioneta Vamos, aparte de que entré la vi y dije Esa va a ser mía, brother Esa camioneta va a ser mía Vámonos No, pata no, patas de pobres Vámonos en carro Tenemos 253 mil pesos en este mapa, eh Vámonos Bien, lo que vamos a hacer Va, les voy a hablar un poquito de lo que quiero comprar Comprar Ay, qué gallazo De lo que quiero comprar en este videojuego En el Área 51 Aquí hay un Área 51 que es exclusivamente para policías Está protegida como por una especie de escudo magnético o algo así Total, ahorita si me hago el más buscado Tienen que dar 8 mil bolas por mi cabeza, brother Y si me atrapa un policía Me mandan al Área 51 Donde están los de máxima seguridad Y hay un maldito ovni, brother Hay un ovni Y tú lo puedes comprar O sea, está épico, eh Así que... ¡Ah, pendejo! Saqué la Suburban ¡Ah, menso! No le puse la pintura, brother Esta cosa sí parece de... De noob De payaso ¡Ah, qué pedo, estúpido, idiota! ¿Qué te pasa, imbécil? O sea, un perro a su caso No tengo misiles, maldita sea ¡Qué bien! ¡Cúrate, estúpido! Salte del chorizo, órale ¡Imbécil! Ya está ¡Vámonos! Nos piramos de aquí, bro ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí, bueno Bueno, vamos a ver Hay que ir por el jetpack Porque también me compré un jetpack, bro Ya no quiero estar batallando tanto Con el museo Es un rollo Para salir del museo En cambio con el jetpack, nada más Este, truenas dinamita En la... En el techo del museo Por la tenenta ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí iban a hacer ahí Aquí plomazos Una quinto sinín Buena Pobre tocino Vamos a ver si de pura casualidad nos dio ok. ¿Qué pedo? ¿Este qué es? Amigo o enemigo. Oye mi imbécil. Puros huevos te vas a llegar mi camioneta, eh. Puros huevos. Bájate. Bájese. Andele, imbécil. Le rompieron las llantas. Policías estúpidos. Vengan por él. Bájate. Ah, perro imbécil. ¿Cómo me cago? Me agarro mi carro. En serio, eh. Me cago, machín. Ándele, estúpido. Le rompí las llantas. Carga, idiota. No hay pedo. Tengo el AK-47. ¿Qué muertes? ¿Cómo es que imbéciles? Me caga cuando agarran mi carro. En serio, me caga. Bájate, pinque. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hombre, de puro coraje. Ah, no tengo el estúpido helicóptero. Ah, si no compraría un maldito helicóptero, brother. Te lo juro que... Ah, imbécil, estúpido. Está bien, ya, hombre. Perrillota. Eh, por ahí el estúpido helicóptero lanzaría un misilazo cuando vaya saliendo del banco con su dinero, perro. Vamos a bloquear esto. Que se ve un perro que agarran mi camioneta. Bien sobres el vato, ¿verdad? Llega y la agarra. Estúpido. Va. Vámonos por el jetpack de inmediato. Aquí está la power plant. Pero, obviamente, una camioneta no va a poder subir todo esto. Son como puros barrancos, bro. La power plant. De aquí robas uranio, eh. Robas uranio, pero entre más se va enfriando, menos vale. Y, la verdad, se necesita un helicóptero. Ya llegó el millonario. Este imbécil. Vámonos. A ver. Me quedó. Come here. Corre. O sea, puedes subir de dos formas. En carro. O aquí, como les estoy diciendo yo, ¿verdad? Que esto yo me lo inventé. Estaba aburrido y dije, ¿qué hueva subir con carro? Son muchas, muchas curvas. Entonces, dije, nada, pues vamos a subir acá. Bien, alpinistas, bro. Ay, ahora no me quiere salir. No es cierto, hermano. ¿Cómo que no me quiere salir? Miren, brinca, estúpido. Ah. Ea, eres un dios. Cuando quiero. Nada más. A ver. Y luego esta tecla rechina. Qué asco. Ea, allá tenemos el jetpack. No. No, no, no. Pendejo. Se me acabó el combustible y casi me mato, ¿eh? Sí te puedes morir de la caída. Es lo gacho. Es lo gacho. Vámonos. Vámonos. Qué pedo. Esta cosa tiene forma de dinosaurio, ¿verdad? El puente. O el túnel. Lo que chorizo sea. Me vale. Tiene forma de dinosaurio. Ya, ya nos acabamos el combustible. Vamos a rellenar esta cosa. Y ahora. Podemos. Vamos a conseguir un helicóptero, ¿va? Mucho aviso. Ahí. Shh. Ok. Se escucha uno de esos maletines que traen una bomba y te dan 3.000 bolas por desactivar. Pero bueno. Vamos a ver. Qué estúpido. Aunque está bloqueado, idiota. Mira, 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 un helicóptero, un helicóptero. Lo necesito, bro. Necesito eso. ¿Quién es, estúpido? Vámonos. Vamos a ver Si podemos robar el museo de una vez O si tenemos que esperar Pues vamos y pintamos El helicóptero, ok Hay que esperar 165 segundos Hay que esperar Vamos Vámonos He subido el volumen de la canción Me gusta esta canción Me gustan las tonadas que son Relajantes Que son un poquito suaves Vámonos Estacionate Ahí está Ahí nomás quedó Como la suburban Vámonos Excelente bro Excelente Va Vamos al museo Brother Este video yo creo que voy a hacer De una media hora Creo No lo sé No lo sé Y ahí hay un imbécil Hola imbécil Ah no se crean Brothers Los que Estén viendo este video Y que hayan jugado conmigo Saben que soy muy muy chido Con todos No me gusta pelear Pero tampoco me gusta Que se quieran pasar de listos Eh Ahí está Eso si me caga Me repete en el hígado Me caga en la punta De la Coronilla Hay otro imbécil Ah Se acaba de dar en la torre Míralo Si fuera policía hermano No habría dudado en dispararte Apresiónate Baja esclavo Ea Todos tenemos Jetpacks Que pendejo Que me estás apuntando Idiota Tienes muy sobres Este es la tumba De un bazookazo Pro Aquí quedas perro Aquí quedas Ah Te hay un pollillo Guau Que me ves imbécil Va Ya hay que quejarnos De estupideces Vamos a hacer un baile Vamos a hacer el baile estupido De fortnite Vamos a decirles Que onda brothers Vamos a hacer otro bailecito Que pedo Policía No Está bien Ahí está Ahora Ya tronan la dinamita Ni siquiera me esperaron Me sigo de su madre Oh Uno se rompió las piernas De ahí con la caída Vamos a ver Pensaría en los demás Y agarraría Nada más Un hueso Y una pintura Para que queden más Para los Otros ladrones Pero no Que ellos se la pelen La verdad Estoy harto de fijarme En los otros Cuando Son bien ratas Por ejemplo Ahorita el que agarro Mi troca Brother Yo nunca agarro Un helicóptero Que se que es De algún Otro jugador Porque a mi Me caga Que agarren Mis cosas Mis carros Mis helicópteros Todo lo mio Me caga Que lo agarren Lo ensucian Lo llenan De gérmenes Brother Por ejemplo Antes yo cuando tenía Helicóptero Esperaba que subieran Y todo el pedo ¿Verdad? Porque Robas en el museo Tienes que ir a dejarlo A la base criminal Entonces esperaba Que subieran todos Y los llevaba a todos Pero En el momento De estacionarme Y bajarme Para la base Los estúpidos Agarraban mi helicóptero Y se iban O sea No manches Como si fuera muy fácil Conseguir un helicóptero Por eso ahorita Ya me vale chorizo Solo veo por mi Vámonos Que pedo Y ese carro Está bailando Brother Esa ponerle Porque Tu carro Baila El imbécil Quería agarrar Mi helicóptero El estúpido Pobre idiota Adiós Imbécil Por eso Me cago O sea Ya no me fijo En nadie O sea Solo ven algo Padre Algo bien pintado Y Ay Ay Voy a robarlo Los idiotas Saben lo que Tuve que trabajar Arduamente Robando cosas Para conseguir esta pintura De hecho Aquí me dan pinturas Vamos a ver Que me dan ahora No No me des Dame la de cebra Chingue Bueno Me dieron una pintura Que ya tenía Va Ahora Sabes que Vamos a robar uranio Vamos a la power plant Y vamonos A robar El uranio Ok Vamos a quitar Esto así Andale Así Está más presentable Bro Como ahorita Todo bugueado Va Hay que estacionarnos Justo aquí Para salir Rápido E irnos Ok Va 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 Momento de silencio Vámonos Vámonos Ahí está Lo que yo me hice Este pequeño hack Vamos a ver Hay que abrir Esta compuerta La verdad No es nada Difícil A veces Eso es Un poquito De ingenio Listo Cuando tienes El jetpack Aquí es más fácil Ya no tienes que pasar Por todo eso Y aquí está Lo complicado Hermano Vamos a ver Esto es un sonido Que te cagas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah como follas Junto A ver No Esto tiene que ser Ah chinguetes Ok Creo que No Hay polla Con cebolla A ver Esto es así No Chinguetes El 3 A ver Concentración Máxima Bro Ok Ahí está Tenemos el uranio Vámonos No te quiebres Las piernas Ahorita No brother Chinguetes Que bien Que bien Estúpido Jueguito de imbécil Vámonos Ay Que olvidarse Se está devaluando Se está devaluando Rápido Este es el precio Este es el precio Y cada Maldito segundo Se devalúa más Vamos Rápido 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 Hermano Estamos a punto De llegar Estamos a punto De llegar Vamos Rápido 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 Voy bajando Voy bajando Hermano Voy bajando Bro Rápido Idiota Va Salté Corre 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 Como si alcanzara Sal de las tortillas Bueno 4400 pesos Está bien No es mucho Pero Fue más rápido Y más Más rápido Y me dieron más dinero Que el museo La verdad Una más Quiero ver en qué top estoy Estoy en el cuarto lugar Le dan 1500 Por mi Si me atrapa algún policía Le darán 1500 Aquí está el área 51 Tiene un helicóptero Un jet Es escudo morado Tiene torretas Nada Está bien defendida Nadie puede entrar Sin autorización A menos A menos de que seas criminal Y te fugues Obviamente Asqueroso Helicóptero Jodido ¿Para qué pedo Don toy? Rápido Rápido Bro Se llega al final Del mapa Hay que ir al museo Hermano Según yo Sí Aquí está Aquí está Aquí está Elévate Un poquitico Ahí tienen un problema Ahí abajo Con un policía Bien Otvues Excelente Ay no manche Si no hay gente Ay ayo este brother Bien Este otro también Ah son los que están ahorita conmigo Bro Cada quien le metió un escopetazo A la ventana Este imbécilo Tirotas Ahora mío Bien Tenemos los 5 kilogramos De porquería Que tenemos que llevarnos No me jodas No he encontrado El círculo Los chinguetes Ok hay que gastarme esto Ay Como te hierro las piernas Ridículo Es una estupidez Venga Aquí está el agujero Venga Buena Buenísima Dime que si lo robé Dime que si lo robé Hay veces que te lo quitan Ah si lo robé Si lo robé Muy bien Muy bien Hora de pirarnos Bro ¿Qué pedo? ¿Algún estúpido policía? ¿Qué onda? No había nadie en el radar Pero Me fregó el motor del avión Ya estamos estabilizados otra vez Pero Me metieron en el escopetazo Que no Y esa escopeta parecía francotirador ¿Eh? ¿A qué distancia me dieron el escopetazo? Que ni siquiera lo vi en el mapa Vámonos Vámonos Este imbécil Listo Robamos Este museo Así de fácil Así de sencillo Así de económico Vamos a pirarnos Bro Mira ahí en este tocino A robar El muy imbécil Cree que le vamos a dejar Un helicóptero a su disposición Perro idiota Me caga esa gente Que o sea Te sales de tu helicóptero Que no No es nada sencillo Conseguirlo Brother Y creen que Ah si te lo voy a regalar Ay no No puedo Persona En serio Yo no Yo o sea Yo si veo un helicóptero En la base Policíaca Me las ingenio Para robarlo Criminal No roba criminal Aunque hay ciertas ratas Que si Ay En la prisión Estoy viendo Que están batallando Con un supuesto camper Odio A los camper Va Vamos a matar Camper A prisión ¿Cuánto cuesta Los explosivos? Oh Cuesta Cinco mil No Está muy pronto Vamos a comprarlos Ahorita vamos a bombardear Allá La prisión Brother Es que la Encuentro No sé Donde Oh Ya sé Estoy Ah Ya sé Donde No sé No sé No sé No sé No manches, se me estaba bombardeando y se me maté a un policía, no hombre, qué menso. Y me quitaron el jetpack, maldita suerte la mía, eh. Vamos a vengarnos, vamos a vengarnos de estos imbéciles. Con esos túpidos que tienen. Ay no manches. No hay calle, aquí está la calle. Vámonos, vámonos, vámonos. Crisotel, Crisotel, un saludo brother. Se acaba de agregar a este servidor. Crisotel, un saludo brother. Crisotel, un saludo brother. el policía este no sabe ni que pedo andale ya los fumigamos eso pasa cuando le robas el helicóptero a alguien buenísima hermano buenísima este es mi helicóptero perro no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Olla con cebolla, me voy aquí Ahí está Ya quedó 3200, no hay problema Qué estúpido está disparando al aire ¿Qué te pasa estúpida? O estúpido, no sé qué seas Vámonos Ahora sí, ya mi team Ya salgan hombre, dejan de estar poniendo gorro ¿Qué te pasa estúpida? Vámonos a robarse No manches, esa moto va de pedo, ya me alcanzó No manches No manches Esa moto vieron, no manches, se mueve de pedo Con razón cuesta un millón de bolas aquí, un millón No sé si me compré esa o el jet Yo que el jet Híjoles, ahí hay un maletín Aquí es a la derecha, bro Derecha, derecha Ahí está el banco Ok, este brother me acaba de ir al museo No manches No manches, un estúpido policía Esto fue un policía Esto fue un policía Esto fue un policía Míralo, 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 míralo Hola bro ¿Qué tal, perro? No manches, esto es punto de morir, brother No, perro Míralo 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 Hací, ég Ég vera, ég leita Ég finna að nefna Mín Míralo 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 Mín Sraks Kristi TRI A vera, ég veist Eða er pín el només og ég he að trafa að h Ins A ver, creo que es ese, ¿eh? No voy a hacer que sea otro No, era el de lentes, bro A ver, David No, no le envíes nada, es un policía Este vato que he ocupado para matar a un policía Si es un pan de cada diez, bro Nada más que me laggeó bastante Mira, el policía, ya se enojo, ya se enojo, ya se enojo Si, brother, veo que lo voy a casar, ¿eh? No, 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 no Si, luego vamos a suplicar piedad A ver, ferro No, este brother tiene un chorro de lana, ¿eh? Vamos a ponerle precio a su cabeza Ya, acepto Por lo pronto ya es un personaje mío, ese, brother, ¿eh? Vamos a ver que lo mata Y le perdemos tres mil bolas Pero que lo humille ¿Qué pedo? ¿Este brother se hizo policía? Ferrologueo Si se hizo policía, brother ¿Por qué se hizo policía? ¿Será que lo va a buscar haciendo policía o qué? Chingados Sigo sin cambiarme en pintura de esta suburban pedorra Si la suburban no me gusta, ¿eh? Me gusta más con mi pintura Me encanta con la pintura que la tengo ¿Verdad? ¿Verdad? Va, ya lo mató Y lo hizo un prisionero, ¿eh? Lo hizo un prisionero, brother No, va, chiste Este malo se pasó de lanza de seguro Estoy seguro Estoy seguro que hizo que le disparara Y el pendejo se murió Ay, no Está bien, está bien ¿Dónde estás, bro? A ver, a ver, a ver Uno, dos, tres Tres mil bolas Ya quedó Ya me caí, imbécil Ok, no, hombre Super buena colaboración, hermano Me gané Me gané que Y humillar a un estúpido Que ahorita ya no es policía Y yo creo que esto se salió, ¿eh? Aquí está, aquí está Pobre imbécil Va, va, va Así se contratan Porque, o sea En cierto tiempo Te aburres de robar, ¿eh? Te aburres de robar, brother Y es como de que, no, ya En cambio, estar cazando una persona Está con todo, ¿eh? Va, yo digo que esto ya sería todo, ¿eh? Sí, sí Ya sería todo, brothers Espero que les haya gustado el video Si es así Les ponen un like Suscríbanse Y comenten Si les gusta Si no les gusta Si prefieren algún tipo de videojuego Este Creo que iba a traer el Grand Theft Auto O sea, el GTA O Ark Uno de dos Yo digo que el Ark, ¿eh? Yo digo que el Ark Va, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Y los veo en un siguiente video Bye Me despido bailando con esta rolita